El gobernador Alejandro García Padilla y los presidentes legislativos Eduardo Batia y Jaime Perello se reunieron esta tarde en Fortaleza para discutir las enmiendas al presupuesto aprobado anoche en el Senado. Para una reacción a dicho proyecto de presupuesto pasamos en directo con la compañera Gloria Soltero quien se encuentra en las instalaciones del Comité Central del Partido Nuevo Progresista con el presidente de la colectividad el comisionado Pedro Pierluisi. Gloria. Gracias a los compañeros en el estudio me encuentro en el Partido Nuevo Progresista con su presidente y comisionado residente de Puerto Rico licenciado Pedro Pierluisi y gracias por estar con nosotros licenciado. Bueno, anoche se aprobó un presupuesto para Puerto Rico, ¿qué le parece lo ocurrido? Mira, es que todo el asunto no está bien pensado, o sea, nuestra economía está estancada, todos lo sabemos. No es el momento de imponer nuevas contribuciones e impuestos, o sea, no lo aguanta la economía, no lo aguanta el pueblo, no lo aguantan tampoco las empresas que crean empleo. Y la razón por la cual están imponiéndole nuevas contribuciones e impuestos a nuestro pueblo y a las empresas que crean empleo es porque quieren gastar más. Este no es el momento de gastar más. Ese presupuesto que están proponiendo conlleva un aumento de casi 10%. ¿Quién en Puerto Rico está gastándose 10% más a menos que sea alguien que se pegó en la lotería? O sea, que el enfoque está mal y a mí me gustaría pensar que las cosas van a mejorar, pero definitivamente que con este presupuesto y esos impuestos nuestra economía va a sufrir y todos lo vamos a sentir. Así que es una pena. No aceptaron tampoco las propuestas que hizo el PNP. ¿Ninguna de las propuestas? Ninguna. La delegación en Cámara presentó un presupuesto que no conllevaba mayores gastos ni nuevos impuestos. Fue rechazado y estaremos pendientes, pero vuelvo y digo, para mí se cae de la mata que este no es el momento para estar imponiéndole, metiéndole la mano en el bolsillo a nuestra gente, afectando el clima de negocios, las empresas que crean empleo. No, está muy mal. Comisionado, ¿cómo está su proyecto en Washington? El proyecto va caminando muy bien. El HR2000, precisamente este fin de semana, la organización más grande de latinos en Estados Unidos, LULAC, lo endosó unánimemente. Así que eso es bueno para el proyecto. Y ya tenemos más de 80 coauspiciadores y seguiremos trabajándolo, llevándolo el mensaje a todo el Congreso de que nuestro pueblo pidió un cambio de estatus, escogió la estabilidad como la mejor opción para nuestro futuro. Así que llegó el momento de que el Congreso nos ofrezca la estabilidad y que aquí podamos aceptarla. Y entonces, lograr ese progreso y esa igualdad de derechos que vemos en los estados. ¿Qué hace por acá, por la isla? ¿Desde cuándo y cuándo llegó? Yo acabo de llegar porque estaba en la convención de LULAC, en Nevada. Acabo de llegar, estoy aquí entre hoy y mañana. Mañana regreso al Congreso porque el Congreso va a estar en sesión desde mañana en la noche hasta el viernes. En cuanto a los fondos del Departamento de la Familia que se cree, los fondos del PAN, mejor dicho, los fondos federales, que se piensa que va a haber una reducción de esos fondos hacia Puerto Rico, ¿qué tú puedes decir? Bueno, nadie ha planteado que nos deben reducir los fondos del PAN aquí en Puerto Rico, en el Congreso. Ni los republicanos ni los demócratas. Lo que sí estaban planteando los líderes republicanos era quitarnos la flexibilidad que tenemos de utilizar hasta el 25% del beneficio en efectivo. Eso sí lo estaban planteando. Yo me opongo. El proyecto que se presentó en la Cámara, que se llevó a votación en la Cámara Federal, incluía esa eliminación, pero no prosperó. O sea, no fue aprobado por la Cámara Federal. El proyecto del Senado sí nos atiende, atiende mis reclamos de que nos dejen el PAN como lo tenemos, incluyendo con esa flexibilidad. Así que hay que seguir vigilantes y estar pendientes y haciendo nuestros reclamos. Hasta el momento, todo está marchando bien. Mire, comisionado, de usted salir candidato a la gobernación para el 2016 por el Partido Nuevo Progresista, ¿estaría trabajando con los miembros de la legislatura para abolir parte de estas cosas que se han hecho, estos impuestos que se han puesto recientemente? Ah, bueno, es que es otra visión totalmente. O sea, y yo lo he dicho en repetidas ocasiones, aquí todo lo que había que hacer era mantener el gasto al nivel en que está. Ya tuvimos años en los que estuvimos reduciendo el gasto del gobierno considerablemente en la pasada administración. Ahora era cuestión de mantener el gasto al nivel en que está y no imponerle nuevas contribuciones e impuestos al pueblo. Si queda un déficit, que posiblemente quedaría con todo y que mejoremos la captación de los impuestos que ya tenemos y las contribuciones que ya tenemos, pues eso se le explica a las casas acreditadoras. No tenemos que estar balanceando el presupuesto de un año a otro. Hace cuatro años atrás era 3.300 millones de dólares. Este año pudiéramos acabar con una brecha de unos 600, 700 millones y explicarlo a las casas que seguimos mejorando. Pero la visión es totalmente equivocada. Es una visión de vamos a gastar más y vamos entonces a poner 1.400 millones de pesos en arbitrios para la gasolina, impuestos para los seguros, impuestos a los negocios, en los servicios que reciben. Bueno, en fin, también una patente estatal para todas las corporaciones, que eso es como decir otro impuesto arriba de las contribuciones que ya pagan, es una visión equivocada y es lamentable que esté pasando. ¿Cómo está su relación con el gobernador? Bueno, cuando las veces que nos vemos es una relación cordial, pero realmente pues él tiene un trabajo que hacer y yo tengo el mío. Muchas gracias, comisionado, por haber estado con nosotros, amigos. Regresamos al estudio.